Como un carrusel, la vida da vueltas Y si piensas en volver, ya no estaré más pa' ti, yeah Piensa que la vida es solo una, como pa' perder tiempo, yeah No le tires más piedras a la luna, yeah Y yo, y no te paso por estar lo mismo de antes Y tú, así miras que no puedo superarte, yeah Solo vete, no quiero verte, conocerte, simplemente Fue aprender que, la vida es la acción a esta forma de persona Después de esta vida no hay más Y yo no pienso regresar Si tengo house de mano, amor como el tuyo Cualquiera me puede dar y la pena yo voy a pasar Si lo conocí en cada esquina No me gustan las rosas si te llenan con espina Tu mente maquina, me tienes la ruina Estoy preso de tu vagina Pensando quién te beso y quién te tira Lo nuestro hiciste tira y no vuelvo Aunque con calentura me tenías enfermo Ahora romeo sin Julieta y la aventura que vivimos La guardo en el recuerdo y solo mejor me siento Yo ahora ya no creo en nadie Dime pa' qué, pa' que te fallen Ya van cinco noches probando droga en la calle En cuatro yo te puse y tres veces no lo hizo nadie Dos veces en el cuello y soy el único que hace que guaye Ya no te paso por estar lo mismo de antes Y tú, asimila que no puedo superarte Solo vete, no quiero verte Conocerte, simplemente La manta fue aprender que La vida le accioné hasta en forma de persona Sigue preguntándome a todas horas Cómo me va, cómo me ha ido La verdad es que ya no quiero entolar una conversación contigo No, no, tú eras más que solo mi mujer Pero ya no te veo como antes, no Ya perdiste mi respeto por completo Ya no vuelvo ni aunque me paguen boletos Hace tiempo tú eras de mis amuletos Ahora todo se quedó en tus recuerdos Y me escribes que en todas las meves Lo siento, yo te tenía en un pedazo Y me arrepiento Y no es que ahora te cambia por mis momentos Es que por ti ahora no tengo sentimientos Mi vieja dijo que no confiera de cuentos Que las palabras siempre se las lleva el viento Tú estabas primero Ahora no te quiero Yeah, y yo Yo no te paso por estar lo mismo de antes Y tú, asimila es que no puedo superarte Yeah, solo vete, no quiero verte Con la suerte, simplemente Fue aprender que La vida lesionaba esta forma de persona Trago, oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Trago, oh, 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 oh Tío Aluncio, mami Lo siento, mami Lo siento, mami Sí, ey Dímelo, boss Esa, esa, yo Esa, esa, yo Blu, 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 ah Tony, gang Chichi, gang Mami Gracias por ver el video